Música 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 Bueno, el doctor Ovidio Yopaterrín, alcalde Entrega el tercer puesto al barrio El Mango Esa es la categoría aquí Viene entonces la categoría regional Todos estos artistas hacen parte del Diabolín en Pueblo Nuevo Muchísimas gracias a todos estos ganadores Y sobre todo el jurado calificador que esta vez Ha querido delimitar la premisión Para este público de Pueblo Nuevo ¿Quién viene ahora, licenciado? Bueno, viene ya la categoría regional Segundo puesto, institución educativa La Candelaria del municipio de Planeta Rica Planeta Rica presente Sí señor, vamos a esperar que el señor alcalde Ya reciba para que le haga entrega Al representante de la ciudad de Planeta Rica En la zona regional Queremos agradecerle a la institución educativa La Candelaria Por acompañarnos Y la verdad es que Muy merecido Este Premio Así que hoy Le vamos a entregar A su representante Este premio Correcto Palabras del señor alcalde Doctor Ovidio Yos Paterrina Y hace La abreviación Ahí está la prensa Oficial Tomando las respectivas muestras Porque esto va para internet Mis queridos amigos Bueno, muchísimas gracias Y ahora sí Primer puesto Oígase bien El municipio de Caimito Sucre Bueno, Caimito Fue un municipio que nos acompañó el año pasado Este año vinieron con mucho sacrificio Les tocó hacer de todo para poder venir Pero aquí estuvieron Con gran esfuerzo Y dedicación Y fueron merecedores de ganar este primer puesto Felicitaciones a la delegación De Caimito El municipio de Caimito